Bien señores, estamos conversando con César Alcántara, quien además de aspirar a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y con él hemos estado conversando algunos detalles. Nos quedó aclarar un algo y quisiéramos hacerlo de esta manera. Cuando hablamos del maleficio y cuando hablamos de la política en sentido general, es algo que es preciso siempre. Ojalá que la gente, especialmente los analistas, comunicadores, hablaran sobre ese tema con un criterio verdaderamente de investigación y profundidad. Me refiero al tema de la democracia en la República Dominicana. La democracia en la República Dominicana, partiendo de la partida, valga la repetición, de Trujillo, aquí se instaló un gobierno que acomodaría el proceso electoral que lo presidió un grupo de, entre ellos, oligarcas de la época y de algunas instituciones que fue el Consejo de Estado, el cual pues preparó las elecciones que dieron al país después de tantos años de dictadura, el primer gobierno democrático y el primer gobierno que hasta ahora ninguno, ni siquiera a sus discípulos más cercano, han emulado en sentido realmente de la decisión de humildad y certeza del presidente Don Juan Bosch. Don Juan Bosch, que al frente del PRD, el partido de mayor impacto democrático que hemos tenido en la historia dominicana, doctrinario, democrático, tan así que ha parido a todos los que han gobernado en el país, a excepción, incluso al partido reformista, porque el PRD le impuso al presidente Joaquín Balaguer recortar el periodo de dos años. Eso fue verdaderamente. El PRD es un partido histórico que ha tenido la desgracia de que todos sus presidentes, incluyendo el propio Juan Bosch, hayan sido gobierno trágico, en el sentido de que Don Juan Bosch a los siete meses le dan un golpe de Estado. Luego lo sucede, un presidente de muchas características, un hombre bueno, un hombre de muy buenos sentimientos, Antonio Guzmán, que se suicida en el ejercicio del poder. Lo sucedió entonces a Jacobo Maluta por unos días y terminó muy mal en el proceso electoral. Llegó Salvador Jorge Blanco y terminó arrastrándose en el poder, pero cayó preso. Le hicieron una serie de truchimaña, que yo lo mantengo eso, y lo llevaron a la cárcel por 20 años. Y luego vino Hipólito Mejía, que estamos hablando, y tuvo un excelente gobierno de dos años y un gobierno muy discutido en los últimos dos años y no pudo reelegirse. Es decir, que el PLD, el padre de la democracia, con sus aliados y derivaciones por las divisiones, porque el PLD es un desprendimiento, que le cabe la gloria a Juan Bosch, que a su edad creó dos partidos diferentes y a los dos, estando vivo, lo llevó al poder. Es decir, Don Juan vio en el poder dos partidos que él creó. Y entonces, pues, muchos dicen, bueno, en este momento esa tragedia política no se va a repetir, porque Luis Abinader, que hijo también de todo eso, porque sin la revolución de abril y el proceso perdeísta, ni Balaguer a Luis Abinader, incluyendo a Leonel Fernández, Daniel, Hipólito, etcétera, no hubiesen sido presidentes de la república, porque la historia hubiera tenido otros cursos. Pero bien, lo importante es que los PRMistas plantean claramente de que ese maleficio va a estar roto y que ellos se van a imponer frente a la oposición por su obra de gobierno que están realizando. En fin, pero según nuestro invitado de hoy, que aspira al senador, que tiene un spot ahí, por favor. Vamos a ver, vamos a ver primero el spot para dejar pasar a César Alcántara con su tema de la senaduría y alguna otra cosa más que faltan. Ese es el spot. Bueno, no es un spot, precisamente eso es parte de la actividad, de la gran actividad. Se van, se van, se van, ya se van. Se van, se van, ya se van. Se van, se van, ya se van, ya se van, se van. Se van, se van, se van. Bien, señores. César, aspira con fuerza a la senaduría de la república. Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo. César, ¿qué perspectiva tú ves? No, ya hemos analizado la fuerza del pueblo. Ahora, ¿qué perspectiva ves? ¿Cuándo se define oficialmente la candidatura de la fuerza del pueblo? Bien, la candidatura de la fuerza del pueblo se define en el mes de octubre. Son las primarias. O la forma, cualquiera de los mecanismos que se utilice para escoger los candidatos. Todos los partidos deben escoger sus candidatos entre el primer domingo y el segundo domingo de octubre de este año. Entonces, esa es la fecha límite para que cada partido haga su proceso interno. Entonces, nosotros estamos aspirando. Hemos lanzado nuestras aspiraciones. Tenemos un gran apoyo popular, como usted lo ha podido ver. Y estamos compitiendo a lo interno. No en términos personales. Nosotros no competimos con nadie personalmente. Simplemente tenemos nuestras propuestas legislativas, que las estamos haciendo de público conocimiento, para que los compañeros de la fuerza del pueblo las puedan evaluar. Aquí no estamos en competencias personales con nadie. Simplemente haciendo nuestras ofertas. Una de las propuestas legislativas que nosotros tenemos es la siguiente. Nosotros vamos a proponer, don Marco, una ley que se llama Ley de Solidaridad Social para el Envejeciente. ¿Usted sabe en qué consiste esa ley? Nosotros vamos a proponer, mediante esa ley que se llama así, Ley de Solidaridad Social con el Envejeciente, que todo dominicano que llegue a la edad de 60 años reciba una pensión y un seguro de salud de manera obligatoria. Una pensión digna y un seguro. Porque, ¿qué está pasando, don Marcos? Que cuando usted, a través de la Ley 8701, si es que logra una pensión... Para esa época ya yo tendré 60 años, así que yo estaré... Se puede beneficiar de esa ley. ¿Qué sucede con la Ley 8701 que crea el Sistema de Seguridad Social? Que cuando usted logra atravesar todos los trucos y trampas que tiene esa ley, y logra supuestamente una pensión, que no es tal pensión, sino es una devolución de una parte de lo que usted pudo acumular en 30 años, le quitan entonces el seguro de salud. Entonces, ¿qué hace usted con una mal llamada pensión de 6 o 7 mil pesos, sin seguro de salud, ya usted con 60, 65 años de edad? Entonces, ¿qué está sucediendo, don Marcos? Que el Sistema Dominicano de Seguridad Social creado en la Ley 8701 es insuficiente. Insuficiente completamente porque resulta, Marcos, que si usted se pone a pensar, lo que usted va a recibir como pensión, que no es pensión, es un 25% del salario con que usted se pensione o se retire. Para usted tener 25 mil pesos cuando se retire, en virtud de la ley, usted tiene que haberse pensionado con un salario por lo menos de 100 mil pesos. Pero resulta que de los trabajadores dominicanos, menos del 1% gana 100 mil pesos. Casi el 70 o 80% de los que trabajan ganan 20 o 30 mil pesos. Si usted le calcula el 25% a 30 mil pesos, eso le puede dar 6 o 7 mil pesos. Entonces, esa es la pensión que los dominicanos que logren pensionarse en virtud de la Ley 8701 van a recibir cuando tengan 60 o 65 años de edad, si no es que las AFP lo elevan a los 70 años, cuando ya usted prácticamente no necesita ni pensión ni nada. Entonces, César Alcántara va a legislar en beneficio de los trabajadores, de los pobres, del pueblo que necesita, don Marcos. Por esa y otras razones, es que nosotros estamos pirando a senador por el Distrito Nacional. Bueno, que bien, indudablemente tenemos un segmento muy importante que está dentro de esa perspectiva electoral. De todo modo, hay alguna cosa que sería importante preguntarle a César en los minutos que nos faltan. César, hay un problema político prácticamente que está ya en la mesa obligatoria de los ingredientes políticos que ingerimos. Es el tema Haití-República Dominicana. El senador, el senador hipotético para ser más justo de César Alcántara y la fuerza del pueblo en el poder. ¿Qué enfoque habría que darle desde esa perspectiva al tema dominico haitiano? Bueno, don Marcos, usted ha tocado un tema que quizá en el tiempo que tenemos no es suficiente para abordarlo en su debida magnitud o amplitud. usted sabe que el tema haitiano, independientemente de cómo usted lo enfoque, para la República Dominicana y para César Alcántara de manera particular, es el problema más grave que enfrenta la República Dominicana como sociedad y como Estado. Es la amenaza a nuestra existencia como sociedad y como Estado. Fuera de ahí, nosotros tenemos muchos problemas, pero ese es el más grave. Cuando hablamos del problema haitiano, hay que ver, Marcos, si nos referimos al problema haitiano de Haití, o sea, la situación de crisis y disolución del Estado haitiano, o nos referimos al problema haitiano dominicano. Aquí tenemos casi dos millones de haitianos ilegales, ya formando bandas, ya armados. En el día de hoy salió el apreciamiento de unos haitianos con fusiles, chaleco antibalas en Samaná. Entonces, cuando hablamos del problema haitiano, no es lo mismo el problema haitiano para un norteamericano, un canadiense, que para un dominicano. Para un norteamericano, el problema haitiano es el problema migratorio de Haití hacia la Florida. Cuando hablamos del problema haitiano para un dominicano, entiendo yo, es el problema de los haitianos ilegales en la República Dominicana. La fuerza del pueblo ha fijado muchas veces su posición. Haití es un Estado en disolución. La disolución de Haití nos amenaza muy gravemente a nosotros. Y nos amenaza, aun Haití tuviera estabilidad política, don Marcos, aun con estabilidad política, Haití es un peligro para la República Dominicana, porque ellos tienen una política de expulsión de población. Como Estados Unidos le tiene bloqueado el acceso a la Florida, los haitianos no tienen otro camino que no sea migrar a la República Dominicana. Y es el interés de Estados Unidos que todo haitiano que desee migrar, no se le ocurra ir a la Florida, sino que cruce a la República Dominicana. Y la República Dominicana no ha podido, don Marcos, enfrentar esa política norteamericana, que cada día se impone con más fuerza. Usted es testigo de que cada cierto tiempo cruza por la República Dominicana un funcionario norteamericano. Se va uno y llega el otro. Nos están ofreciendo todo tipo de ayudas, préstamos, colaboraciones, todo tipo de ayudas para que la República Dominicana acoja a toda la población haitiana que desee migrar hacia aquí. Porque Francia y Canadá no quieren haitianos en su territorio. Entonces, la fuerza del pueblo tendrá que enfrentar, enfrentar como se debe ese problema. Porque es mejor enfrentarlo ahora, don Marcos, que tener que enfrentarlo después. Bueno, César, aquí el tiempo nos obliga. Simplemente tenemos espacio para darte la gracia, como siempre, por tu presencia aquí y por todo lo que nos ha aclarado en este orden. Sobre todo ver la temperatura, medir la temperatura política como ir al 24. Lo que indica, según... Podríamos pronosticar sin miedo de que ayer, ayer domingo... Lunes. Pero ayer lunes, correcto. Lo que pasa es que como son un día medio... Le llaman sin marrón, ¿verdad? Sí. El primero de mayo, para más seguridad, marca un punto histórico para la política dominicana. Primero de mayo, una gran manifestación de la oposición y una gran inauguración del gobierno en el marco de una importante comunidad, como es el tema del teleférico, etc. Más otras actividades. Es decir, que parece ser que a partir del primero de mayo en adelante habrán acontecimientos de definición política en la República Dominicana. Te agradecemos infinitamente esta comparecencia y dejamos abierto, como no, seremos siempre un colaborador tuyo en tu aspiración a senador. Sobre todo para apoyarte en ese proyecto de ley que ya incuba para ese auxilio a la población envejeciente. Y a ustedes, amigos televidentes, sencillamente siempre agradecidos por ser fiel a nosotros y naturalmente pedirles que todavía tengan la bondad de darnos seguimiento. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común. Hasta entonces.